Tráiler abandonado en San Antonio, Texas, fue la última morada de padres, madres, hijos, hermanos y esposos quienes abandonaron sus países de origen, esto en busca de nuevas oportunidades. Autoridades informaron que dentro del tráiler viajaban 67 migrantes originarios de México, Honduras, Guatemala y El Salvador. Un joven humilde, un joven trabajador, se dedicaba mucho en la agricultura, pero por motivo de lo que está pasando entre Chihuahua y Tacumulco pues se nos ha obligado salir fuera de nuestro municipio, de nuestro país. A días del hallazgo se ha revelado la identidad de algunos de los indocumentados, entre ellos se encuentran dos del departamento de San Marcos, siendo Rudy Chilelyoc, de 35 años, originario del caserío Faldas del volcán de Tacumulco y Jason Jiménez Abelardo, de 20 años, del municipio de Río Blanco, San Marcos. Él es el único que vive con la familia, el papá pues se encuentra, tuvo un accidente aproximadamente hace un año, pues él se encuentra inválido, entonces él tiene más hermanos pequeños y él es el que está asumiendo esa responsabilidad para que sus hermanitos se crezcan y tengan sus alimentos. La irresponsabilidad del conductor del trailer, Homero Zamorano, de 45 años, de nacionalidad de Estados Unidos, está frente a un proceso judicial que podría llevarlo a cadena perpetua o pena de muerte. Aproximadamente hace 20 días yo hablé con él y me dijo, mira, dijo, dice que aquí en Guatemala, especialmente en nuestra comunidad, yo no encuentro apoyo, me encuentro un poco de escaso, mi papá no trabaja, entonces me tendría que salir fuera del país, dijo. Junto a piloto está otro de nacionalidad estadounidense, Cristian Martínez, enfrenta los mismos cargos y dos mexicanos, Juan Claudio Luna Martínez y Juan Francisco Luna Bilbao, están siendo procesados bajo distintos cargos, se informó desde San Marcos, reportó Joel Navarro.